Y qué bueno que continúe con nosotros. Este mes de febrero, la exposición de automóviles más grande y más antigua del país tendrá lugar en la ciudad de Chicago. Estará abierta al público hasta el 17 de febrero. El Auto Show de Chicago 2020 dará la bienvenida de miles de entusiastas de los automóviles y compradores que buscan ver, tocar y conducir los últimos modelos. Jaime Flores, experto automotriz, nos cuenta de qué se trata esta gran feria. Este Auto Show, que es el Hyundai Sonata en su versión híbrida. Ya Hyundai nos sorprendió con un Sonata completamente renovado, con un Sonata de nueva generación, que tiene una serie de particularidades. Pero en esta versión híbrida hay algo que vale la pena destacar, que son 54 millas por galón en la autopista como rendimiento en consumo de combustible. Y además, otra que es completamente novedosa, que es la posibilidad de estacionar el vehículo en perpendicular desde el teléfono o desde la llave, sin tener que estar dentro del vehículo. Cuando llegas a un sitio muy estrecho y tienes que estacionar, pues te bajas del vehículo y con la llave lo mueves hacia adelante y cuando vienes por él de regreso lo mueves hacia atrás. ¿Qué te parece? Increíble toda esta tecnología, pero quiero preguntarte algo. ¿Por qué es tan especial el Auto Show de Chicago en la industria automotriz, Jaime? Porque aquí se dan cita, Carlos, todos los fabricantes. Es el Auto Show que más espacio tiene en el centro de convenciones McCormick, aquí en la ciudad de Chicago. Aquí están representadas todas las tendencias de la industria automotriz, los europeos, los asiáticos, tanto japoneses como coreanos, los americanos, a todos los niveles. Están presentes aquí en este Auto Show, de manera que uno viene aquí y ve prácticamente todo lo que está en el mercado, todas las opciones. Como por ejemplo el Subaru Outback, que según la gente de la marca japonesa es el mejor Subaru jamás fabricado. Es muy interesante porque además tiene unos niveles de seguridad que le han permitido ser calificado como uno de los autos más seguros por el Instituto de las Aseguradoras para la Seguridad en las Carreteras. Increíble toda esta información, la verdad que sí, Jaime. Pero para las personas que en este momento están buscando un vehículo, algo normal, entre comillas, ¿qué nos puedes tener? Mira, es interesante cómo los fabricantes están trayendo a vehículos más baratos, vehículos más económicos, tecnologías que antes estaban reservadas a los superdeportivos o a los vehículos más lujosos. Es el caso de Acura, que nos trae la tracción integral, ellos la llaman, tiene un nombre particular, que es el SHAWD. Es un sistema que ya equipa más de un millón de vehículos y que está en el superdeportivo NSX, pero que además ahora están trayendo a vehículos mucho más convencionales, mucho más al acceso de todos nosotros. Hay dos SUVs y dos sedanes de Acura que traen esta tracción integral que hace muy seguro el rodaje en carretera en cualquier tipo de condición de terreno. Excelente información, Jaime Flores, por supuesto experto en la industria automotriz. Desde el show de Chicago, ¿dónde podemos buscar más información de este show, Jaime? Pueden encontrar más información en kellybluebook.kbb.com, pero no quiero irme sin antes mostrarles esta maravilla que tenemos aquí con nosotros, que es el nuevo Kia Cadenza, completamente refrescado, le han cambiado algunos detalles de su fisionomía, la parrilla delantera, la tapa del motor, le han cambiado algunas cosas al interior también, han puesto una pantalla táctil de 12.3 pulgadas y un sistema de recarga inalámbrica del teléfono que además trae un ventilador para evitar que el teléfono se recaliente y así pueda cargarse más rápido. Te agradecemos, Jaime Flores, por todo lo que haces, por supuesto darnos toda esta información y que no sea la última vez de tenerte aquí en Azteca 48. Es siempre un placer saludarte, Carlos, y a todos tus televidentes. Claro que sí, en la próxima estaremos de nuevo juntos. ¡Gracias!